Hola, yo soy Coca y yo soy Ale, de Estudio Gourmet. Hola, yo soy Ale y yo soy Coca de Estudio Gourmet. Y hoy vamos a hacer un queso botanero facilísimo y muy lucidor para sus visitas. Con un palillo vamos a picar nuestro queso panela. Coca, te vas cortando un poco las hojas de cilantro y perejil. Vamos a cortarlas toscamente, no queremos hacer ni picar, ni si queremos que tengan como consistencia crucecita. Un poquito más de cilantro. Yo tengo ajo explotado que voy a untar en la parte de arriba del queso. Si no saben lo que es un ajo explotado, vayan a nuestra sección de tips y ahí hay un video de cómo explotar un ajo, para que sepan exactamente a qué nos referimos cuando decimos ajo explotado. Voy a colocar un poco de aceite de oliva. También reparto. Y voy a espolvorear chile piquín bajo en sodio sobre el queso. Una capa gruesa. Bajo en sodio para poder ponerle bastante, que de sabor y no quede tan salado. Ya tenemos cilantro y perejil picado toscamente. Mezclamos y colocamos sobre el queso. Así, con ganas, muchas hojas. Y aquí vamos a agregar aceite de oliva. Que lo moje todo para que a la hora que lo metamos al horno, esas hojas se frían y se haga la costrita. Y se haga lo que llegue a la costra del chile y que esas hojas queden crunches. Vamos a hornear. Vamos a hacer un poquito aquí alrededor. 10 minutos a 180 grados, calor seco. Ya quedó nuestro queso. Estuvo en el horno 10 minutos a 180 grados. Vamos a cortar. El chiste es que las hojas queden crunches. Sí, están bien crunches. Ay, me quemé. Pero me... Sí. A ver, quita. Ahí está. ¿Ya? Ya quedó el queso. Delicioso. Y es una súper opción para la botana. Y para aprender recetas como estas y muchas otras, vengan con nosotros a Cocinar Estudio Gourmet. O suscríbanse a nuestro canal de YouTube, aleicoca.tv. Adiós. 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 Adiós.